1,080 grados es la ley Yeah, banda ancha, 2080, cerca el sino Yo, 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 sí Que tiemble el corte inglés, no serán ni dos ni tres En Sanboy, San Cugat, Haka y Biza, Vila de Cans, Esparraguera y Lloret Siete tiendas, marca propia y una web, 1080bcn.com está en la red Con su team, con el wake, el snow y el skate, MX, motocross y también algún DJ Este y donde estéis, fliparéis, gritaréis mi ley 1,080 grados es la ley, bien Estoy dando la brasa, esto parece un puto anuncio Pero a ti se está de lujo, son mi equipo y no renuncio Al contrario, me lo luzco, ya que los conozco Coger los parrares, el capo y esclavado Antonio Rato, sí o no, tú que crees, que miento y exacero Trenos tu chanda el fumo y te lo pondremos de sombrero Somos feos, somos fieros, surfeamos sobre fuego Dando el canto como pecholo en un desfile de modelo Flip deslizando por el hielo Sweet 360, flipa, croquete entre otros trucos nuevos La palabra es la tabla en la que vuelo, yo ya plego 1,080bcn.com, hasta luego Frontside flip En el barrio, en la calle, corte Cidad Frontside 720 Que tiembla el corte inglés, no serán mi dos ni tres En San Boa y San Cugat, Jaca y Pizza, Vila de Cans Esparraguera y Lloret, 7 tiendas, marca propia y una web 1,080bcn.com, está en la red En el corte inglés, no serán mi dos ni tres En San Boa y San Cugat, Jaca y Pizza, Vila de Cans Esparraguera y Lloret, 7 tiendas, marca propia y una web 1,080bcn.com, está en la red En el corte inglés, no serán mi dos ni tres En San Boa y San Cugat, Jaca y Pizza, Vila de Cans Esparraguera y Lloret, 7 tiendas, marca propia y una web 1,080bcn.com, está en la red En el corte inglés, no serán mi dos ni tres En San Boa y San Cugat, Jaca y Pizza, Vila de Cans Esparraguera y Lloret, 7 tiendas, marca propia y una web 1,080bcn.com, está en la red